Si el aplauso me gané, si el aplauso me gané, en el ventaje sincero, escuché de tu angiliego, tu rima y la coticé, por el campo me pasé, junto a aquella cuna extraña, donde decía la caña, la agricultura despeja, el cariño de esa vieja que me abrace la montaña, el cariño de esa vieja que me abrace la montaña. Y por siempre yo quisiera, recordarte tierra mía, brindarte una melodía, y me arrope tu bandera, que una hermosa primavera, con cariño me acompaña, que se hace una montaña, y no tenga que sufrir, pero quisiera morir, abrazado a mi montaña, pero quisiera morir, abrazado a mi montaña. ¡Vale para la mujer! ¡Vale para la mujer! ¡Vale para la mujer! ¡Vale para la mujer! Con todo el mayor empeño Con todo el mayor empeño He venido a improvisar Hoy les quiero saludar Eres íbamos a recibir Creo que bien cumplí mis sueños Y esto yo lo justifico Desde el llano al alto pico He venido aquí a cantar Y a José Vito saludar Orgullo de todo el rito A José Vito saludar Orgullo de Puerto Rico Orgullo de Puerto Rico Orgullo de Puerto Rico Que estrellas me lo cortaste Y hoy eso te saltaste El arte que te identifico Conozco la palipico Conozco la palipico De la gente que se agarra Que labran y no se extrañan Por ser contento y conocer Que estrelló el proceder Abrazando a la montaña Que estrelló el proceder Abrazando a la montaña Orgullo de Puerto Rico Orgullo de Puerto Rico Oigo Oigo Y hoy eso te lo corta Al hijo de la poesía Al hijo de la poesía Con cariño y sin engaño Venga feliz cumpleaños Yo le deseo en su día Con cariño y simpatía El rico sol que te baña Y se arrepentó una ensaña Lo digo en el corazón Quiero bajar al panseón Abrazado a mi montaña Quiero bajar al panseón Abrazado a mi montaña Venga feliz cumpleaños Felicidades José Anto Que cumpla mucho más Párenos un fuerte aplauso a José Leíctor Y a toda la familia Bueno Que ellos Con el marco psicogénico que está por aquí con él Felicidades Aquí nos amanecemos Aquí nos amanecemos Hoy he venido a cantarte Y con esto De mostrarte Lo mucho que te queremos Pues diariamente Nos vemos Esto yo lo certifico Y también lo justifico Porque estos son mis deberes Y porque José Leíctor Eres orgullo de Puerto Rico Porque José Leíctor Eres orgullo de Puerto Rico Yo sé bien lo que quieres Yo sé bien lo que quieres Y en mi forma de opinar Reconozco si es amar Y también su proceder ¿De dónde suelen nacer Las caricias con la baña? Tengo que huir de cabaña Mientras que hasta vengo a ti Gracias a Dios que nací Abrazado a la montaña Gracias a Dios que nací Abrazado a la montaña Vamos a hacer una de eso Vamos a hacer una de eso Vamos a hacer una de eso Abrazados a la montaña 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 La campana que me baña Y de una forma extraña Ante el verso renaciente Quiero nacer con mi gente No abrazarte ni montaña Yo nací como mi gente Yo abrazarte ni montaña Aquí nuevamente la ciudad de George Cicely Produciendo música íbara para el mundo hibernético Aquí tenemos una seguidilla que dice Abrazado en montaña, celebrando cumpleaños La ciudad de George Cicely Produciendo para internet William Díaz, sin fines de lucro Gracias y que disfruten esta música